Cansados de esperar por una respuesta por parte de la Alcaldía de Cali, más de 100 indígenas pertenecientes a la comunidad Nasa, se encuentran asentados a las afueras del Centro Administrativo Municipal CAMO en protesta de no ser reconocidos como cabildo indígena. Sino que esa es la exigencia de la ley 89, o sea, nos faculta para que se nos dé el reconocimiento. Según Nelson, gobernador del grupo ubicado en la zona de Bajo Pance, mientras la Administración Municipal no los reconozca como corresponde, se mantendrán en su manifestación, ya que según él han sido muy pacientes ante la negligencia del alcalde que ni siquiera ha dado una respuesta a su petición. Desde el 3 de enero nosotros enviamos un comunicado para que se nos atendiera ayer, entonces como no se tuvo respuesta el comunicado, entonces la comunidad decidió venir para acá a ver cómo nos atiende, porque es que nosotros lo que necesitamos es el reconocimiento como cabildo. Por su parte José Albeiro, el gobernador de esta comunidad en el sector de Alto Nápoles, dijo que ellos llevan más de ocho años luchando para que sus beneficios como cabildo sean reconocidos, pero sus esfuerzos han sido ignorados y de esta manera sus derechos han sido vulnerados. Hace ocho años que estamos sentados a venir al territorio de Alto Nápoles, pues ahí hay una sentencia, hay una sentencia donde reconoce desde la Corte Constitucional que es la sentencia de 82, y ahí es donde reconoce el derecho a la autonomía. Según los gobernadores, su insistencia con este reconocimiento como cabildo es para que sus derechos, especialmente en el tema de la salud, vivienda y educación, se cumplan. Esto teniendo en cuenta que como indígenas tienen algunos beneficios. Nosotros, o sea, para obtener todo ese beneficio, hemos tratado de legalizar a nuestra autoridad, como ya reconoce desde la Corte, entonces pues tratar de avanzar más todas las proyecciones que siempre hemos decidido trabajar con toda la comunidad. Hasta el CAMP se trasladaron más de 150 indígenas NASA, pero según informó esta población, en las próximas horas serán apoyados por más personal, que va a respaldar la causa y pertenece a esta comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!